De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola, cuando encuentras un nuevo amigo? Sola, tuve mi sitio que crueles la duda es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? ¿Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora un asunto importante